Un particular solicitó al INER los contratos de servicio de distribución, almacenamiento y enfriamiento de medicamentos, junto con sus convenios modificatorios del año 2017 y al 30 de noviembre de 2018. Transparentar la información requerida es condición para impulsar un ejercicio de contraloría social que promueva la calidad y eficiencia de los servicios de salud, la racionalización de los recursos públicos destinados al sector, la reducción en la prevalencia de enfermedades o padecimientos respiratorios y, más importante aún, se garantizará el respeto del derecho a la salud de las personas. Pongo a su consideración revocar la respuesta a efecto de que se realice la búsqueda exhaustiva de los contratos que den cuenta de los servicios de distribución, almacenamiento y enfriamiento de medicamentos, junto con sus convenios modificatorios del año 2017 y al 30 de noviembre de 2018 en todas las unidades administrativas competentes y notifique a la parte recurrente el resultado de la misma.